En el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo un amplio reconocimiento a la destacada contribución del género femenino en pro del patrimonio cultural mexicano. Siempre ha sido México bastante misógino. Entonces, pues la antropología no era para mujeres, no era tan femenina. Pensar en mujeres con pantalones y con una pala trabajando en el campo, pues esto era bastante difícil. Pues la investigación y la preservación de los grandes monumentos van juntos, van unidos. No nos interesa solo, podríamos decir de una manera un tanto despectiva, las piedras, sino todo lo que esas piedras reflejan de la vida de las personas. Desgraciadamente tenemos pocas fuentes porque todo lo que se refería al mundo indígena pues quedó borrado por ley, porque pues México se hace independiente y en la nueva constitución queda asentado por ley que ya no hay indios y que todos son ciudadanos. Y entonces para los historiadores pues nos borraron toda una fuente de información y hay que ir pescando algunas pajitas en el, algunas agujitas en el pajar e ir hilvanando como se puede y tratando de reproducir este mundo indígena. Hablando de antropología social y etnología, yo creo que una de las cosas más importantes es devolverle, darle a México su rostro indígena. México es la pluralidad que es su riqueza principal, nosotros consideramos, este, y que no nomás nosotros los atropólogos lo consideremos así, sino que también la sociedad civil en todos sus sectores. Recuerdo lo que dice el doctor Piñachal, las piedras se hablan, a mí me hablan las piedras, pero no al resto de la gente. Mi interés sin la arqueología siempre ha sido la defensa del patrimonio. Yo creo que el patrimonio son las raíces y siempre he dicho que un árbol sin raíces se muere, que un país sin raíces desaparece, entonces tenemos que conocer lo antiguo, nuestras raíces. Mi interés académico se había ido conformando hacia México, a su etnohistoria, y con pena me vio obligada a abandonar el museo, con una clara decisión de dedicarme al estudio de México colonial y sus instituciones socioeconómicas. Me encanta lo que hago, me encanta la antropología, básicamente la etnología. Bueno, de hecho, aquí en México, los antropólogos más bien nos dedicábamos a estudiar a los grupos étnicos, ya fue posteriormente que se ha abierto este campo para otro tipo de estudios. La relación hombre-medio ambiente ha existido desde siempre. El hombre, para vivir, dependía de la recolección, de la pesca, de la caza, de tener un lugar donde pernoctar. Eso era importante. El hombre no vivió aislado. Yo sostengo que desde el hombre prehistórico éramos inteligentes, si no, no estaríamos aquí. Entonces, es este triángulo de corrupción que todavía lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa con la clase política? No es la de hoy, es la de ayer, es la de antier, es la del siglo XIX. ¿Hasta dónde nos vamos? Llevo investigando la presencia de las conchas y los caracoles en diferentes fuentes, tanto documentales como arqueológicas, desde hace aproximadamente 45 años. Nuestra cultura, desde el preclásico hasta Moctezuma, está utilizando la concha como un material muy importante dentro de su cultura, y por lo tanto, es un marcador cultural. Entonces, las mujeres aparecen como objetos para la mirada varonil, que es la que maneja la cámara y grite todo. El manejo de la cámara y grite, es importantísimo conocer. Esto, pero cuando yo me pongo a ver mis películas mexicanas, ciertamente encontraré un montón de señoras llorando y sufriendo, y dicen, muy víctimas. Pero serán víctimas, víctimas, pero manejan a todos ellos como les da la gana. Es decir, esto de que realmente no tengan poder, no es claro en el cine clásico mexicano. Ahora, ser historiador, eso es otro boleto. Yo creo que eso es realmente una de las disciplinas, pues que ni siquiera es disciplina de... Vaya, se estudia, pero a la vez, yo creo que es parte de una necesidad personal, pues, ¿no? Desde entender la historia personal de uno, luego se va ampliando el círculo, y cuando ya estudia uno para ser historiador, pues, entra uno a un pozo que no tiene fin, pues. El organismo subrayó que la participación y presencia de las mujeres ha sido fundamental en sus 79 años de existencia. Notimex.